Antes de encontrarme con Lucy en la sala principal de esta estación espacial, debo escribir en mi libreta. Sé que es anticuado escribir en libretas digitales, más aún cuando se cuenta con los drone balls, esos pequeños drones de forma y tamaño de una pelota de microfútbol que sobrevuelan los alrededores y van tomando un registro de video y de audio con sus potentes cámaras y micrófonos de todo lo que sucede alrededor, durante horas y días enteros. Al fin del día, esas grabaciones pasan por la inteligencia artificial y se crea una película personalizada con los datos relevantes que uno indica debe tener dicha grabación. Pero me resulta más interesante poner a prueba mi capacidad de memoria y mis habilidades y destrezas en la escritura y dejar todo en la libreta digital. No escribir con el teclado holográfico, sino de mi puño y letra. Solía tener libretas en mi casa hechas de papel. Un amigo artesano hacía por hobby papel de manera tradicional. Según él, ese oficio lo ha tenido su familia desde el siglo XXV. En dicho siglo, se prohibió la distribución de papel a gran escala y el oficio de hacer papel se volvió un hobby. Se puede comercializar a pequeña escala, pero casi nadie lo compra. Las personas les parece anticuado y tonto tenerlo. Por ende, quedaron pocos artesanos en la tierra. No podía traer libretas de papel a esta misión. Así que me dieron una digital. Y una de las ventajas de esto y razón por la que se reguló la distribución de papel y se pasó a lo digital, es que lo digital no está limitado por el número de hojas. Se ahorra espacio y materias primas. Pero a lo que vine, a escribir aquello que me enseñó Lucy de la historia de la Tierra. El eón arcaico es el segundo de los eones de la Tierra que conforman el supereón precámbrico. A diferencia del ádico, que no se subdivide en eras, el arcaico sí lo hace en cuatro, el eo arcaico, paleo arcaico, meso arcaico y neo arcaico. Este eón duró aproximadamente 1.500 millones de años. Aunque las observaciones desde la distancia a la que está la estación espacial no nos permite ver los detalles de lo que sucede en la superficie terrestre y en las profundidades del agua, hemos decidido con Lucy enviar a los drone boards para que nos muestren lo que sucede más de cerca. Ya que las erupciones volcánicas son frecuentes y la corteza terrestre hasta ahora se está formando, lo que indica el principio de la tectónica de placas, un clima cálido y una atmósfera que no es respirable, pero que tiene elementos necesarios que serán importantes después, de momento no es prudente bajar aún a la Tierra. En el eón arcaico surgen los primeros microcontinentes, los cratones y los supercontinentes Balbara. En la atmósfera predominan los gases como el metano, amoníaco, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y poco oxígeno. Junto a las descargas eléctricas, los bombardeos aún constantes de meteoritos y la radiación ultravioleta, se produce en el agua las condiciones necesarias para que se creen compuestos orgánicos y moléculas complejas. Se empiezan a constituir simples estructuras de membranas que encapsulan algunas moléculas e iniciaban pequeños intercambios con el medio circundante, a esos simples seres que aún no se pueden considerar vivos, pero que generan distintas condiciones internas y externas. En el interior de esas membranas, se generan diferentes composiciones de agua, a variadas temperaturas y salinidad, que en millones de años forman material genético. Se desarrollan los primeros organismos vivos que se adaptan a las condiciones atmosféricas existentes. Se desarrollan las primeras células procariotas, entre ellas las cianobacterias, que segregan una sustancia mucosa que atrapa las partículas y sedimentos y se endurece por capas que se van acumulando a lo largo del tiempo, generando las estructuras que se conocen como estromatolitos. Los Drombols capturan en algunas zonas de charcas y aguas poco profundas estos estromatolitos que también evidencian que las cianobacterias van produciendo oxígeno durante el día, elemento que será indispensable para la vida en el futuro. Cuando realizamos las observaciones de rutina utilizando los Drombols, Lucy me dijo que era difícil encontrar los primeros organismos vivos, incluso a Luca. ¿Luca? Le dije un poco desconcertado al no saber a qué se refería. Y ella me contestó lo siguiente. Sí, Luca, el último ancestro común del que descienden todos los seres vivos. Luca no es el primer organismo vivo, tal como lo indica su nombre en sus siglas en inglés que al traducirlas es el último ancestro común universal, nos indica que existieron muchos más organismos con diversos códigos genéticos. Pero Luca es el último de ellos cuyo código genético lo comparten todos los seres vivos que existieron y los que existen, de Luca, descenderán todos los organismos vivos. Se estima que vivió a finales de Leonáico, según las estimaciones, 4.350 millones de años. Por las condiciones de la Tierra de ese tiempo, Luca debió de vivir en estanques geotérmicos que podrían superar los 90 grados. No tenemos información de cuánto tiempo vivió Luca, pero de él se desprenden los tres dominios, que es una clasificación biológica de los seres vivos. De ahí surgen los dominios de bacterias, arqueas y eucariotas. Pero eso lo revisaremos más adelante. Por eso escribo en esta libreta, para hacerme una idea muy general de cómo fue la historia. A mi manera, Lucy Ardy y el nombre que le demos a esa amalgama de inteligencia artificial, robótica y el ingenio humano, escribirán grandes obras. Pero yo quiero la mía a mi manera, usando esa tecnología donde confluye todo y es una fuente inagotable de conocimiento, pero escribiendo a mi manera.